Sí, gracias, presidenta. Señor consejero, ante la entrada en vigor del Real Decreto 128-2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local y donde se establece la obligación de que sean los secretarios de los ayuntamientos o funcionarios de habilitación nacional los que ejercen como tales en las entidades locales menores, y habiendo mostrado, sobre todo, los citados profesionales su imposibilidad material para ejercer esa labor, poniendo en riesgo directo la supervivencia de las juntas vecinales, le pregunto qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para garantizar la viabilidad y el normal funcionamiento de las juntas vecinales. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Gracias, presidenta. Hemos tomado medidas, hemos actuado antes, mientras se tramitaba el proyecto de Real Decreto, yo no sé dónde estaban otros, ahora y después. Usted lo sabe. Y seguiremos tomando medidas para que se garanticen el buen funcionamiento de las entidades locales menores. Mire, cuando se gestionaba el proyecto de Real Decreto, fuimos la única Administración de Castilla y León que nos dirigimos a la Secretaría de Estado de Función Pública, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para que corrigiesen el borrador del proyecto. No nos hicieron caso, pero la única. Una vez que se aprobó, nos dirigimos de nuevo, hoy mismo hablaba por última vez con la Secretaría de Estado de Función Pública, de nuevo al Gobierno de España. A decirles, os habéis equivocado, bueno, ya conocían los problemas que hay en Burgos, en Valencia y en León, y también en Aragón, que son las más afectadas. Y, bueno, están intentando, nos decían, buscar una salida. Les hemos anunciado que la busquen o no, que nosotros vamos a dirigirnos ellos por escrito con dos cuestiones. Una, saber si es norma básica, que no está claro, porque saben ustedes que esas competencias nos las transfirieron de aquella manera hace bastantes años. No hubo una comisión mixta de transferencias, sino fue a través de una norma y nos transfirieron esas competencias. Primero, si no es norma básica, regularnos nosotros mediante una norma autonómica, para volver a que aparezca la figura que denominamos persona con capacidad suficiente, que así han funcionado siempre. O no, o, si es que no, la contestación es que no, que es norma básica, pues que la modifiquen y que vuelva a aparecer la figura que es esencial, que es fundamental, que es la persona con capacidad suficiente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Sí, gracias, consejero. Voy a intentar hacer una intervención fuera de cualquier posicionamiento político. Preguntaba usted dónde estaban otros. Sabemos dónde estaba el señor Montoro, haciendo esta ley o, por lo menos, buscando una regulación que realmente afectaba del todo a las juntas vecinales y a su viabilidad. Montoro, que, por cierto, es ministro del Partido Popular. Situemos el problema, señor consejero. Estamos hablando de juntas vecinales y estamos hablando de que en León existen 1.230 pedanías, que en Zamora hay 14 y que en Salamanca hay 19. Y, si me lo permite, también le voy a referir lo que hay en Castilla. En Castilla también 900 más, repartidas principalmente entre Palencia y Burgos. En total, más de 2.000 de las 3.704 que existen en todo el territorio nacional. Entidades locales menores que prestan un servicio impagable, que forman parte de la idiosincrasia propia de provincias como la de León y que hoy se encuentran en un riesgo absoluto ante la nueva regulación estatal que ha dictado el Gobierno del Partido Popular. Y, mire, no es baladí su función, y probablemente usted coincidirá conmigo, a usted que le gusta tanto la ordenación territorial, porque estamos hablando de las administraciones más cercanas al ciudadano. Esas administraciones que dan forma a la estructura económica y productiva de la provincia leonesa, que forman parte de la gestión de los espacios naturales de nuestros montes, que tienen un importante papel en la propiedad del suelo. Casi la mitad de la provincia leonesa es monte comunal y en el mantenimiento de las infraestructuras y en la defensa de la identidad cultural. Ese carácter reforzado con la defensa del estilo de la elección directa y democrática más cercana, la del ciudadano que está al lado, del pedáneo que está al lado del ciudadano, es lo que ahora algunos quieren eliminar. Mire, yo siempre pensé que una regulación de este tipo vendría de la mano del Grupo Ciudadanos, porque por aquello de que quería acabar con las diputaciones y hablaba de asumir, sobre todo, que aquellos ayuntamientos que fueran menores se acumularan. Pero la verdad es que ha venido de la mano del Partido Popular. Y yo le pregunto, más allá de lo que usted me ha dicho, que me parece muy bien, yo le pregunto qué pasará, por ejemplo, con ayuntamientos como Valderruera o Riello, donde hay 21 y 37 juntas vecinales. Y yo le pregunto qué pasará con Burón, Posada de Valdeón, Prioro, que a día de hoy no disponen ni siquiera de secretario habilitado. ¿Qué solución plantearemos aquellos ganaderos que al final de mes, de este mes, señor consejero, necesiten una certificación para concurrir a las ayudas de la PAC? ¿Quién certificará las pequeñas obras de las juntas vecinales del plan de diputación? ¿Qué hará una junta vecinal que no pueda pagar a ese secretario? ¿Qué harán aquellas que pueden pagar, pero que no tengan secretario que quiera? ¿Y qué pasará mientras se resuelve el recurso judicial? ¿Qué les puede decir a cabo, señora presidenta? ¿Qué les puedo decir yo hoy a mis más de 100 presidentes pedáneos? Señor consejero, más que un proceso de racionalización, lo que el señor Montoro ha hecho es un proceso de extinción. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Gracias, presidenta. Gracias a Dios que no iba a hacer una intervención política. Solo ha hablado de León, del señor Montoro. Gracias a Dios. Ya me parecía a mí, digo, hoy ha venido el portavoz de UPL centrado y se ha visto centrado. Mire, yo espero, espero y deseo, lo digo abiertamente, que modifiquen el decreto o que nos digan que no es normativa básica, que está por aclarar, yo tengo mis dudas, y podamos hacer una norma como ya hicimos. Eso es lo que espero y deseo. Vamos a ver. Pero cuando yo decía dónde estaban otros, me refiero a dónde estaba UPL, cuando en el proyecto de ley, no en este decreto, en este real decreto, en el proyecto de ley del señor Montoro, que es ministro del PP de España, es ministro del Reino de España y además se ha afiliado al PP, el gobierno de Castileón tuvo que, por acuerdo junta, hacer una serie de enmiendas que dirigimos a todos los grupos del Congreso de los Diputados porque iban a desaparecer. Escúcheme, que estaba aquí UPL. Sí, sí, estaba aquí, estaba aquí. ¿Qué pasa? Que depende de quién venga, es uno u otro. No, UPL estaba aquí. Tuvimos que mandar, porque ahí desaparecían las encidades locales menores. Y lo sabe usted. O sea, que no me cuenta a mí eso. Yo es lo único que quiero. Espero y deseo que se modifique el Real Decreto o podamos sacar otra norma. Y segundo, para eso están también la SAN, usted lo sabe, los servicios de ayuda y de apoyo al municipio, para apoyar a los pequeños municipios. Función fundamental de cualquier diputación. Muchas gracias.